conceptos básicos del diseño editorial en el diseño editorial existen conceptos básicos que utilizaremos siempre que necesitemos aplicar un proceso conceptualizar o diseñar una pieza editorial cada uno de estos conceptos se vuelve parte de una etapa específica y lo utilizaremos en cualquier momento que sea necesario en este vídeo hablaremos de tres conceptos básicos para el diseño editorial que debemos conocer diferenciar y aplicar cuando nos encontremos en el proceso de diseño de alguna pieza el primero es la composición que se define como la formación de un todo o un conjunto unificado colocando con cierto orden una serie de elementos el segundo es la diagramación que proviene de la palabra diagramar y se refiere a una representación gráfica generalmente esquemática de algo y el tercero es la maquetación que se define como la representación visual previa de un texto o contenido a publicar y que sirve para que podamos determinar sus características definitivas estos tres conceptos comparten un mismo objetivo ordenar u organizar de tal manera que aunque poseen significados diferentes su aporte es fundamental para la publicación de cualquier pieza de diseño editorial la composición diagramación y maquetación suelen aplicarse en los pasos iniciales del proceso y son precedidos por investigaciones planteamientos y conceptualizaciones que nos permiten tener una idea clara de lo que necesitamos ordenar estos tres conceptos se aplican generalmente en el mismo orden que los hemos aprendido en este vídeo la composición permite que unifiquemos todos los elementos de diseño y recursos que necesitamos y que previamente hemos obtenido logrando que estos sean parte de un formato y soporte específico generalmente se hace a través de bloques como primera etapa para definir el espacio en el soporte la diagramación la diagramación es la etapa en la que se realiza la representación gráfica y esquemática de todos estos elementos y recursos que hemos unificado previamente en el proceso de diagramación también se puede reorganizar pero lo más importante es la representación gráfica y esquemática de cada elemento la maquetación une en el formato todos los elementos colocados en la composición y graficados en la diagramación para crear una representación visual fidedigna de lo que se publicará sin importar si trabajamos una maqueta manual o digital esta aún no coloca los elementos reales sino que mantiene los esquemas con el objetivo de analizar el orden la simetría y la fluidez del contenido estos tres conceptos básicos definen un proceso adecuado para la organización de todos los elementos de diseño y del contenido que debe incluir nuestra publicación además se convierten en un paso sumamente importante previo al diseño digital de nuestra pieza editorial y